Música Música Muchísimas gracias Bueno, peor que algunos no sabéis las canciones Para quien no se la sepa Tenemos colgado el disco entero en www.gritandonsilencio.net Gratis Para quien se los quiera bajar Así que, el próximo Os quiero ver cantando, ¿no? Estamos escuchando Nosotros regalamos el disco Y vosotros os cantáis los temas en el concierto conmigo ¿Cómo se escucha? ¿Se escucha la voz? Sí, hombre Dicen que un poco la voz más para arriba Sí ¿Qué ha dicho? La voz más para arriba, espalé más, favor Bueno, ahora con un tema muy especial para nosotros Y si alguno tenéis Algún amigo que hayáis perdido hace poco Pues este es vuestro tema Esto se llama los copos de mano Dos copos de mano ¡Claro! Dos copos de mano Dos copos de mano Dos copos de mano Recuerdo el tiempo que pisaba Donde yo pisaba No falta de la rabia Ganan lágrimas aquellas Aunque ha pasado Desde que no fuimos No te has perdido nada Porque nada se ha movido Pocos de carne en una locura cognitiva De cara grises y de sangre en las heridas Aunque todo saldrá en la misa Te defido a mi manera Así no te has servido Te han llevado aunque crecieras Trae un diodo vigilándome Llega bien desgraciado No consigo de mi parte Y de que no la has jugado Y de que no la has jugado Y de que no la has jugado ¡Gracias!